¿Un documento para poder hacer esta entrevista? Que lo por mí expresado no sea tergiversado o cortado y pegado fuera de contexto. ¿Usted es doctora? Soy médica especialista en medicina interna. ¿A su clínica llegan pacientes con cáncer? Sí, llegan muchos. Están tan mal que ya no les hacen nada. ¿Pero no es oncóloga? No, no, yo soy médica internista, medicina interna. ¿Usted recomienda a sus pacientes, si es necesario, que hagan un tratamiento de quimioterapia? No, no puedo recomendar algo que para mí es antiético. Bueno, me sorprende que me diga esto teniendo en cuenta que actualmente el cáncer, gracias a la quimioterapia, se controla en un 60%. No tienes la información correcta. ¿Qué le recomienda a los pacientes que llegan con cáncer a su clínica? Si yo comprendo cómo se originó y puedo resolver el evento traumático que originó esta enfermedad, usted se va a curar con mi acompañamiento. Y dentro de este acompañamiento voy a agregar medio litro de agua de maraldría por vía oral. Y si está muy deteriorado, muy delgado, viene desahuciado por la medicina oficial, le voy a proponer un suero neural con agua de mar intravenosa. ¿A un paciente con cáncer se le puede tratar con agua de mar? En el mar surgió la vida y al reintegrar el agua de mar a nuestro organismo, nuestras células empiezan a funcionar mejor y los órganos que estaban enfermos empiezan a mejorar. Mis pacientes toman un promedio de medio litro al día de agua del mar. Y yo no la uso para cualquier paciente, sino solo pacientes muy graves con cáncer, con insuficiencia renal. ¿Está jugando usted con la salud de personas que se aferran a usted para curarse de una enfermedad tan dura como el cáncer? Aquí en España yo no ejerzo, no juego a nada. No juego el juego de España. Bueno, entiendo usted que muchos médicos que cada día luchan contra el cáncer ayudando a sus pacientes para salir de esta enfermedad, escucharla usted tiene que ser realmente doloroso. Chocante. Chocante. Por eso vivo allá, porque tengo libertad para ejercer y allí es donde recibo pacientes de diferentes lugares del mundo y hasta algunos de España. Gracias por algo con nosotros, Teresa, muy amable. Gracias por aceptar mis palabras. Gracias.